Si no he sido del modo que esperaste, perdóname, no quise lastimarte Te has cansado intentando cambiarme, y me dices que prefieres alejarte de mí Entonces ya no sirven las palabras, ni siquiera nos anima una mirada Porque todo entre nosotros se ha dormido, y el final que parecía tan esquivo, nos llegó Es la hora del adiós, yo no intento retenerte, aunque se me parte el alma, quiero mantenerme fuerte Porque sé que lo mejor, porque ya no es como antes, cuando éramos tú y yo Más que amigos, más que amantes, es la hora del adiós Tantos planes que se lleva el olvido, tantos sueños que se suman al vacío Es tan triste descubrir, que ha fracasado, nuestro intento de vivir enamorados Es la hora del adiós, yo no intento retenerte, aunque se me parte el alma, quiero mantenerme fuerte Porque sé que lo mejor, porque ya no es como antes, cuando éramos tú y yo Más que amigos, más que amantes, hoy solo queda un corazón Añorando primaveras, y aunque sé que es lo mejor Nadie gana, nadie pierde, como a ti, a mí también Me duele, me duele, me duele Es la hora del adiós Es la hora del adiós